hola hola bienvenidos a este su canal antes de comenzar quiero agradecerte el haberle dado clic a este vídeo te invito a que te quedes y lo disfrutes tanto como yo lo disfruté al hacerlo en el paseo de hoy iremos a una tienda que a mí en lo personal me encanta tanto y la disfruto aún más que cada que voy me pierdo en ella como niña en juguetería aquí en este momento ya vamos a llegar es esa tienda que ves en el fondo llamada IKEA esta tienda se compone de diferentes salas de exhibición que nos dan una idea para llevarlas a nuestro hogar pues cuenta con salas de exhibición de cocinas de baños de recámaras y aún mejor para nuestros patios esta toma la quise dejar porque mi marido dice que corro como niña a la tienda y quien no quien conozca esta tienda me va a entender esta tienda se compone de dos niveles y siempre se empieza por el de arriba aquí es lo que les decía sobre las salas de exhibición esta es una recámara esta recámara me encanta para un adolescente de este lado nos encontramos con una pequeña sala y ese sillón que ven ahí es un futón el cual se hace cama por las noches entonces para mí se me hace útil en este estante vamos a encontrar utensilios para la preparación de nuestros alimentos o para organizarlos de este lado vemos un comedor de patio si se fijan la idea que ellos nos venden es de que aunque sea pequeño el espacio bien organizado podemos tener diferentes cosas que son útiles para nuestro asador y o pasar una linda tarde con amigos o familia verdad que está bonito aquí vamos a ver una cocina que tiene una isla abierta pero antes de eso déjame mostrarte este carrito que para mí se me hace muy práctico pues ahí podemos llevar nuestras cosas de un lado a otro y sin problema es muy funcional mira de esto te hablo esto es una isla abierta aquí es lo que nos ofrece espacios abiertos funcionales útiles para nuestro día a día sin más te dejo que veas y disfrutes esta hermosa cocina en este momento te voy a enseñar una la cena que aunque es pequeña bien organizada es práctica y funcional en nuestro día a día en la cocina esos frascos que ves ahí los podemos utilizar para el arroz el frijol y también de ese lado tienen las especies bueno sigamos viendo aquí te voy a mostrar estos cajones que están debajo del zinc pues en eeuu es por ley que reciclen creo que en algunos estados hay multas la verdad no estoy muy bien informada pero es por eso que varios para reciclar esa es una lavadora de trastes yo quiero una de esas en este momento te invito a suscribirte activar tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos siguientes mire esta bonita idea para un patio pequeño en esta sala de exhibición encontramos un departamento completo que si bien tiene distribuidos todos sus espacios y aparte le ponemos una paleta de colores en tonos neutros nos crea esa visión abierta esa visión de amplitud en cada espacio. A mí me ha encantado y lo que más me ha encantado es esta recámara, me encanta tanto para una nena. En esta sala encontramos una paleta de colores en tonos fríos la cual nos invita a tener un ambiente acogedor ya sea viendo películas en familia o simplemente con tu pareja. Esta cocina es pequeña pero no por eso deja de ser útil, práctica y funcional en nuestro día a día. Te invito a que la veas junto conmigo. Este es un estudio para un joven. Atrás de ese biombo está una cama. Cuentan con una gran variedad de sillones. Esta sala de exhibición fue una de mis favoritas aunque para ser honesta contigo yo no soy de colores oscuros, a mí me atraen más los colores claros pero bueno ese es otro tema. Te dejo para que disfrutes esta hermosa sala de exhibición. Ellos también cuentan con un restaurante interno porque después de que tú recorras esta tienda claro, claro que te va a dar hambre y también puedes tomarte un pequeño descanso para seguir recorriéndola. Lo que atrajo mi mirada a esta cocina fue esta larga encimera que tiene y esa hermosa isla rectangular. Esta decoración me gustó para ponerla en el área de café y ahí poner la crema, el azúcar o una decoración. Se vería bonita, ¿verdad? En esta cocina encontraremos gabinetes flotantes y de visión abierta. En ella también encontramos una paleta de colores en tonos fríos que a nuestra visión hace que esta cocina luzca amplia y luminosa. Y si miramos bien tiene sus pequeños detalles estilo industrial. No podría dejar pasar esta idea de ponerle luz a nuestros cajones o a nuestros gabinetes. A mí me parece una muy buena idea. Esta cocina en tonos tierra me gusta porque aunque es pequeña tiene sus gabinetes bien distribuidos. Enfrente vamos a encontrarnos con esta cocina de espacios abiertos. Si he de ser honesta con ustedes, yo estoy a favor de los espacios abiertos en nuestro hogar. Así que yo soy Tim Espacios Abiertos. En esta cocina vamos a apreciar el toque de las repisas. Como podrás ver, esta cocina la tiene en dos de sus áreas. Que ya organizadas de manera que a nosotros nos acomode en nuestro día a día de la cocina. Pues le dan ese toque de limpieza, de luz, de organización. Mira qué bonita. Ahora te muestro este comedor que aquí en Estados Unidos ya la gente va que corre. Ya está decorando de Navidad y apenas estamos en pleno otoño. Pero bueno, para mí fenomenal porque me encanta, me fascina Navidad. Esta es una de las cocinas que mayormente capturó mi atención ya que es de tipo industrial, de alacenas hasta el techo y de visión abierta. La verdad que es una de las más bonitas. Lo único que no me gusta de esto es los tonos oscuros. Como ya les había dicho, yo soy más de tonos naturales, más bien neutros o fríos. Así es de que disfrútala porque es una de las más bonitas que tiene Ayquía. ¡Gracias! 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 En esta siguiente toma te estoy mostrando los tipos de llaves que hay y los zinx que tienen. Aquí te dejo algunas de las cosas que podemos utilizar para organizar nuestra cocina o otras áreas. ¡Gracias! Aquí te muestro que hay un sinfín de jaladeras para nuestros cajones o las puertas de nuestros gabinetes de nuestra cocina. Si a ti como a mí ya no te gustan las que tienes, ven aquí. De verdad que creo que más de una te encantará. También podemos encontrar diferentes sillas de escritorio. En esta área ya empezaremos a ver camas para nuestros adolescentes, para nuestros niños. Miren, aquí hay estos espacios. Me gustan porque son para nuestros pequeñitos de nuestro hogar. Para decorarles su recámara, sus camitas. ¡Ay, disfrútenlo de verdad! Hay muchas, muchas cosas para nuestros pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento ya hemos terminado de recorrer todo lo que fue el primer piso y nos encontramos con el área de comida. Aquí es donde les digo que podemos tomarnos un descanso o seguir recorriendo la tienda. Aquí ya vamos bajando al segundo piso y nos encontramos con estos vanities que a mí se me hicieron súper bonitos y prácticos. En este otro piso ya empezamos a tomar las cosas que nos vamos a llevar a nuestro hogar. Pues ya vamos a ir de salida y aquí te muestro poquito de lo que hay en ese piso, pero la verdad es mínimo, pues es inmensamente grande y hay millones de cosas para nuestro hogar. Así es de que si quieres que te dé un recorrido por este piso, déjamelo en la cajita de comentarios, yo con gusto iré a la tienda otra vez. Te agradezco de todo, de todo corazón el haber llegado al final de este video, el haberle dado click. Te invito a que te suscribas, actives tu campanita para que te lleguen notificaciones. También te agradecería mucho si tú me dejas tu comentario, pues eso para mí es de suma importancia. Y si te ha gustado este video, te invito a me regales tu dedito arriba y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Si aún no has visto estos videos de aquí arriba, te invito a des click para que te lleven al enlace y me visites por allá.